MOVILIZACIONES SOCIALES EN EL CAPITALINO Por otra parte, a las 11 horas, en el Metro Salto del Agua, se concentrarán colectivos independientes de mujeres, pues convocaron a una reunión pacífica en contra de las agresiones a las feministas que comercian dentro de las instalaciones del transporte colectivo Metro. A las 16 horas, se espera que un gran contingente de diversas organizaciones y colectivos se reúnan en el Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo Capitalino, pues realizarán una marcha unitaria para exigir solución a las demandas sociales del pueblo y alto a la represión y criminalización de la lucha. Estas serán algunas movilizaciones sociales que ocurrirán este 13 de agosto.